¿A dónde están los santiagueños chascareros? Venimos de la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, a dejarles nuestro humilde canto para todos nuestros hermanos santiagueños que hace mucho que no los veo, 23 años que nos venimos. Venimos a estrenar un crío nuevo, ahí lo tienen en la pista. ¡Hermoso! ¡Bailen todos, bailen! ¡Chascarera! ¡Bailen todos, bailen! ¡Bailen todos, bailen! En un cielo de colores y por él voy caminando, pero el cielo está otro de una flor de sal de té. Junto al sol van las estrellas alumbrando un bello árbol, nuevamente estamos juntos en la tierra de la dulce. ¡Eso, mi tierra querida! La felicidad nos limpia, es el agua de una sequía, riéndonos como dos niños bautizamos él. En un pueblo enamorado de recuerdos y presencia, el espíritu del tiempo transformó la realidad. ¡Ahí va la otra! ¡Corte las palmas, las palmas, las palmas! ¡Eso! ¡Adentro! ¡Corte las palmas! ¡Apá! ¡Ahí está! ¡Ich hani está! 3, 3, 3, 3, sigue la cancadera Podemos Compramos nuestra infancia y bailamos en su patio Una ronda sin pecado dibujamos todos los pies Tu mirada es tan intenso aquí en el brillo de la vida Con tus manos agitándose despiertas como ayer